Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Soy Yoluga Regens. Bienvenidos a la hora de Super Smash Bros for Wii U. Y este hombre se me suicida y todo. Se me calla. Ven ponme el culo Mario que te voy a taladrar. En lugar de pincharte te voy a taladrar. Quería hacer lo que hizo Wouze, que pasaba con la cacetilla esa y se dejaba clavar en el suelo. No sé cómo lo hace. Lo mismo es alguna habilidad especial esta que se equipa. Hasta luego. Se acabó. La victoria es para Lemmy. Pues nada Yolines, esto ha sido todo y hasta la próxima. Suscríbete, dale al like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres.